Rafael Barán da la cara después de la derrota ayer del Real Madrid ante el Manchester City. Dentro vídeo. Yo quiero hoy dar la cara porque esta derrota para mí es mía, la tengo que asumir. Estoy triste por mis compañeros, por el esfuerzo que han hecho y tengo mi responsabilidad en esta derrota. Así que, bueno, yo creo que estábamos bien en el partido, lo habíamos preparado bien. Y bueno, lo había dicho antes, los errores se pagan muy caro a ese nivel. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Real Madrid Fans. Como siempre, muchísimas gracias por estarme viendo y os pido por favor que si es que no lo estáis, os suscribáis a mi canal para estar al día acerca de todas las noticias del Real Madrid. Os explico un poco, bueno, con respecto al audio que acabáis de escuchar, que fue la entrevista que concedió las declaraciones que hizo Rafael Barán pospartido, después de ese calamitoso, desastroso, lamentable, paupérrimo, cualquier adjetivo negativo que usemos, es yo creo que adecuado para definir el partido que hizo Rafael Barán. Pero tengo que decir que honra la actitud que tuvo el central francés y que yo creo que no fue, es verdad que fue desde luego determinante y que fue muy importante el hecho de que tuviera una actuación tan nefasta para que el Manchester City a la postre se llevara este partido. Pero vamos a analizar en este vídeo toda una serie de factores que yo creo que también tuvieron que ver y que fueron importantes para esa derrota que cosechó el Real Madrid. Ya no solamente vamos a tener en cuenta el hecho de que teníamos que venir a remontar un 1-2 porque perder 1-2 ante un equipazo como el City en tu casa, ya no solo por el no ganar, sino que pierdes y encima recibes dos goles en tu propio campo. Ya te presentas con un resultado muy adverso en el campo del Manchester City y es verdad que había hasta demasiado optimismo dentro del equipo. Yo sí que es verdad que era de los que creía que se podía remontar porque creo que si hay un equipo que conoce de gesta somos nosotros, pero evidentemente esto no nos hace inmunes a la hora de cosechar malos resultados y ayer pues fue lo que ocurrió y que el City nos eliminó con todo merecimiento. El 11 que sacó Zinedine Zidane yo creo que sí que era adecuado para el partido pero creo que la planificación que tuvo se la comió Pep Guardiola con patatas. Es decir, la pizarra de Pep Guardiola volvió a vencer y ha vencido en la ida no solo por el resultado sino por el planteamiento del partido y creo que ayer en el partido de vuelta fue más de lo mismo. ¿Y por qué? Porque al final volvió a utilizar a Gabriel Jesús por la banda izquierda, se comió con patatas a la defensa del Real Madrid, la desestabilizó y luego el tridente Gabriel Jesús Sterling de Bruyne. Kevin de Bruyne solo se comió con patatas al centro del campo del Real Madrid que ahora también pasaremos a analizarlo y después Rahim Sterling hizo muchísimas jugadas en las cuales se introdujo entre la defensa y recibió muchísimos pases al hueco, se abrió muy bien, ganaba muy bien la espalda la defensa del Real Madrid y fue un auténtico dolor de muelas el bueno de Rahim Sterling. Así que yo creo que ese tridente fue absolutamente clave en el devenir de la eliminatoria y no solamente las cagadas que tuvo Rafa Arán. Luego también creo que fue fundamental, voy a analizar ahora sí, el tridente del Real Madrid del centro del campo, Casemiro, Modric, Kroos. Creo que Casemiro yo no había visto en mi vida perder tantas veces la posición y dar tantos malos pases a Casemiro creo que hizo un partido de verdad para sentarle en el descanso más cuando tú tenías que ir ya por el encuentro porque ibas 1-1 y estaba claro que el que metía el 2-1 tenía ya no solo por lo que significaba el gol sobre todo más de cara al City, pero sobre todo yo creo que si de haber sido en vez de ser 2-1 era el 1-2 a nivel emocional también te da una inyección de moral tremenda para poder conseguir el 1-3 que sí que te daba la clasificación. Y creo que ayer Zinedine Zidane se equivocó, cambió a Rodrigo Góez que para mí estaba siendo el mejor jugador de campo dejando aparte a Thibaut Courtois. Creo que Rodrigo Góez estaba siendo el mejor y lo sustituyó muy pronto. Luego los otros cambios llegaron súper tarde, súper tarde, pero creo que el primer cambio era Casemiro. En cuanto a Kroos y Modric además yo creo que no subieron a presionar como venían haciendo en otros partidos, dejaron esa labor a Casemiro y creo que eso fue un error. Y aquí no se lo achaco a ellos, esto sí que creo que es alguna directriz dada por el entrenador y creo que esa manera de presionar el área del Manchester City fue errónea. Y a nivel de presión vinieron los dos goles del Manchester City para que se vea la importancia que tiene presionar con las líneas bien adelantadas porque los dos goles vienen de dos cagadas garrafales de Rafa Varane pero que no hubieran sido provocadas como tal si no hubiera sido porque las líneas del Manchester City hubieran estado tan sumamente adelantadas. Con lo cual yo creo que esto es algo que tuvo una importancia absolutamente capital como también la tuvo el hecho de ejecutar, como he dicho, los cambios demasiado tarde y luego el no poner a Vinicius. Estás viendo que Eden Hazard no te está aportando absolutamente nada. Tuvo algún arreglado, algún destello. Tampoco en la primera parte, pero es que en la segunda parte salimos con 10. Quiero decir, es que Eden Hazard no aportó absolutamente nada en la segunda mitad y es que es un tío que ya no solo es que no tenga el rol de protagonista que tiene que tener es que es un tío que psicológicamente va con miedo a jugar a fútbol va con miedo a jugar a fútbol y un jugador que depende tanto de su técnica individual jugando con miedo no nos sirve absolutamente para nada a día de hoy. Espero y deseo que en esto tanto Zinedine como todo el staff técnico del Real Madrid tome cartas en el asunto para que Eden Hazard venga desde el día 1 en el peso óptimo, en el estado de forma óptima y que trabajen psicológicamente la confianza de este futbolista porque si no, repito, un tío que tiene muchísima calidad y muchísimas cualidades técnicas va a ser caca 2.0. Y por último, pues tú no puedes ganar un partido y ahora me voy a simplemente a los números. Yo no soy muy de que... Por supuesto que me gusta tener el balón pero tampoco me gusta tener una posesión estéril. El Manchester City, de hecho, sí que tuvo el balón pero tuvo un 53-54% de la posesión a lo largo de todo el partido no mucha más y además yo había defendido que al Manchester City de Pep Guardiola había que saber esperarlo atrás y saber salir bien al contragolpe porque para mí ese era el punto débil la defensa precisamente de Pep Guardiola. Tú no puedes ir al campo del Manchester City teniendo que remontar un 1-2 y que ellos tiren 20 veces y tú 9. Al final estos son números, esto es lo que hay y con estas estadísticas es muy complicado que tú logres sacar un partido adelante. Así que tengo que decir que evidentemente he querido hacer este vídeo para defender, entre comillas, a Rafa Varane porque aunque es elocuente que este tío hizo un partido absolutamente infame hubo más gente que hizo partidos infames Kroos, Casemiro, Modric yo creo que el de Carvajal tampoco aunque es verdad que luego sí que fue mejorando y demás pero creo que no fue digno de esta camiseta y al final yo esto es lo que quería defender creo que ha habido una serie de factores que han hecho que sea imposible esta remontada y que no solo hay que centrarse en machacar a Varane que venía haciendo un añazo absolutamente tremendo. Esta es mi opinión ahora espero vuestros comentarios que me digáis qué opináis que insisto comentarme decirme si vosotros creéis que hubiéramos pasado de no haber sido de los errores de Varane aún habiendo tenido el centro del campo que tuvimos ayer darme like suscribiros al canal que me ayudáis un montón y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!